Y preocupación por el aumento de los datos de ocupación. Las últimas cifras han hecho saltar todas las alarmas. Rocío Hernández. Pues sí, a pesar de que las cifras continúan aumentando, hace pocas semanas escuchábamos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, decir que el problema de la ocupación era un problema inexistente, que era provocado e inventado por la derecha. Pues bien, vamos a ver algunos de los datos oficiales. Como decimos, datos oficiales. Según ellos, a día de hoy se producen cerca de 45 denuncias diarias. Pero si nos remontamos al año 2017, lo estamos viendo en pantalla, se producen 10.619. Si nos fijamos en el año 2018, 12.214. Año 2019, 14.621. Año 2020, 14.724. Y por último, si nos remontamos al año pasado, al 2021, 17.274. Ya ven que los datos y los casos, las cifras, siguen aumentando año tras año. De hecho, desde que gobierna el gobierno de Pedro Sánchez, han aumentado aún más las ocupaciones, cerca de un 41%. Pero ellos lo siguen negando. La vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado. Es una agenda de la derecha y creo, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Estas son las sorprendentes palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y sí, las han escuchado bien. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha. Sí, Irene Montero, ministra del gobierno español, acaba de decir que la ocupación no existe y que además es un invento de la derecha. Señora ministra, vamos a presentarle a algunas víctimas. ¡La propiedad privada no se toca! Cristina, víctima de la inquiocupación. Su ocupa le debe más de 30.000 euros. Vivo con mucho miedo. De hecho, me tuve que ir dos años con el tema de la pandemia y con el tema que coincidió con ella, que me intentó agredir y me escupió. Ella es Paloma, con su casa ocupada desde hace tres años. Está desesperada. Y una vez que lo tienes y estás jubilada, entonces ahora resulta que no tienes nada, que te lo han quitado, pero que el derecho a la propiedad es mía. Yo tengo mis escrituras, a mí nadie me ha ayudado a pagar mi casa. María Luisa, obligada a dormir en la calle por tener su única vivienda ocupada. Que solamente tienen derechos los que ocupan y ser español en España ahora mismo es lo peor que te puede pasar en esta vida. Esto es indignante, no sé, yo ya no aguanto más. Y muchos otros que por miedo no quieren dar la cara. A mí mis dos ocupas bolivianas me han asesinado la vida. Yo estoy viviendo en casa de mis padres, teniendo una casa. Y duele mucho. Yo no puedo decir otra cosa. Con el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, la ocupación se ha disparado en España un 41%. ¿Seguirá la ministra diciendo que esta lacra es un invento? El problema de la ocupación es un problema inventado. Precisamente hoy el Partido Popular ha organizado una convención para dar respuesta al problema de la ocupación en Cataluña. Serdi Espósito, hay vecinas que han recurrido incluso a la limosna porque los ocupas no les permiten volver a sus casas. Sí, es el caso de Mar, que no puede volver a su casa y que las deudas por las que pasa a causa de este Ocupa que entró en su casa, pues la hace que pida en la calle y que esté buscando alternativas porque no puede pagar sus deudas y está completamente arruinada. Según nos decía Mar, debe más de 10.000 euros y no puede hacer frente a sus deudas. Hoy el Partido Popular aquí en Cataluña ha hecho esta convención donde ha participado Mar y también ha participado el presidente del partido a nivel nacional, Núñez Peijón.